Perfecto, pues nada, aquí os presento el menú principal del juego, una vez se abre, ¿vale? Esto es muy simple, está compuesto por el PlayerKit, en este caso vamos a hacer el play. Comentaros que está subiendo en dos partes, la parte 1 y la parte 2. La parte 1 es un tutorial, básicamente es un command, muy simple, el nivel 1 es muy simple, simplemente te puedes desplazar a la derecha, o a la derecha, es que no te hayas desplazado a la derecha, en el que el cuadro puede ver que puede desplazarse a la derecha, porque arriba y abajo, y a la izquierda tiene unos muros que son impenetrables, con lo que eso lo va a poder hacer a la derecha. Verá que se puede mover sin cajas, con cajas, y en cajas encima de la cruz roja que hemos puesto, ¿de acuerdo? Este es un nivel muy simple para que jugadas lo hagan. En este caso también está limitado a movimiento, solo puede hacer derecha y cierta arriba y abajo. Fijaros también que aquí el jugador aprende a que un nivel puede ser compuesto por más de una casa, así como también que una vez mete la casa encima de la cruz roja, la casa se ilumina de color rojo, para saber que está completado y está hecho correctamente. Este tercer nivel no tiene tanta libertad de movimiento, no está tan limitado directamente como los otros dos, pero empieza a poner un poco ya más interesante a nivel de movimientos y que pueda hacer un poquito más de la... Sin embargo, el cuadro sí que tiene una complejidad un poco más elevada, en la que tendrá que saber salir de los cubos tal como están puestos y ponerlos encima. Tiene el mismo tamaño, el mismo número de esos, simplemente se alegría de un factor de dificultad, ¿de acuerdo? Fijaros también que una vez está metido en las cajas encima de las cruces rojas, pues se ilumina la pantalla en vez del color verde que normalmente suele ser el color de bien hecho, con lo que en el nivel 1 ya verá el jugador qué tiene que hacer y qué no fácilmente, ¿de acuerdo? Aparte del texto explícito que se pone, igual no. En este caso, hemos introducido simplemente un tamaño de nivel un poco más grande, así como también hemos incorporado, digamos, las murallas que venían como walls en medio del mapa, que simplemente sirven para impedir la libertad de movimiento del personaje para empujar cosas, ¿vale? Simplemente no es muy difícil, simplemente es para que el usuario se dé cuenta de que estas casas de aquí, que estas murallas de aquí piden en el paso, simplemente hay que aprender esto. A partir de aquí, que es el nivel 6, ya deja un poco de ese tutorial y empieza a ser un poco más complejo los juegos, ¿vale? Hay que decir que es un juego de los 10 niveles que he diseñado, está hecho más bien para jugadores un poco novatos en este juego, es decir, un jugador de nivel experto en Shokoban, pues le aparecerán obreros. En este caso yo lo he diseñado para jugadores que juegan por primera vez en este juego, ¿vale? Que puedan aprender cómo funciona y de cara a la segunda mitad del juego, pues una vez ya haya aprendido cómo funciona el juego, pues empiezan a cregarle puzzles un poco y además interesantes. En este caso simplemente es trasladar una serie de cubos que tenían la misma forma aquí, ¿ves? Que tenían una forma así de igual, pues lo tienen que explotar aquí de la misma forma. Simplemente se forman un poco las formas y formas para hacer un puzzle un poco más interesante y divertido. Sin más, aquí vamos a empezar el nivel 6, que digamos, para mí es el primer puzzle un poco interesante. En cuanto al nivel 7, 8 y 9, es decir, que son niveles bastante complejos para el juego que son, en los que el 7, el 8 y el 9 son escenarios muy parecidos. Por cierto, yo voy jugando porque si no esto se os va a hacer al eterno y tampoco quiero que os lo turnéis. Como lo que iba a decir, el 7, el 8 y el 9 son escenarios que son muy, 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 muy parecidos con lo que habrá una estructura como la que aquí veis, las luces rojas dentro de unas murales en las que se tendrán que introducir, pero tendrá una particularidad algo distinta en cada uno de ellos. Es decir, aunque sean muy parecidos, con unas pequeñas modificaciones, ya sean las cajas, la disposición de los nudos o lo que sea, pues genera un puzzle totalmente distinto el uno del otro, con lo que tiene su dificultad cada uno de ellos. Aquí, por ejemplo, tenemos que ir introduciendo las cajas todo el rato por este agujero y ahí ir empujándolas por arriba. Aquí se pierde mucho tiempo, digamos, al tener que dar la vuelta en todos los muros, de una vez, de otra vez, así, haciendo mil veces, ¿de acuerdo? Pero, es lo que se perdió en este puzzle, que en un usuario se rompa un poco la cabeza, ¿vale? Aquí se vuelve un poco más sencillo, simplemente hay que ponerlo aquí y prrrrrr, hacia el fondo, ¿vale? ¿de acuerdo? Con lo que a esta forma es fácil de hacer. Bueno, se ha podido terminar y ahora veréis el trigo. En el nivel 8, tiene una estructura parecida, digamos, en la que el usuario tendrá que empujar, otra vez, las casas, desde fuera, hacia adentro. A ver, la última casa, por aquí, y ahora es la última. Hasta el final, ya está. Perfecto. Y al nivel 8. Como hemos dicho y anticipado, tiene una estructura muy parecida a la que acabamos de hacer, ¿no? Tiene su gracia también, hay que decirlo. Tiene su gracia, ya que no es una estructura muy simple. Tiene su gracia. Hay que ir emitiendo cajas. En un orden correcto. Porque si no, pues, pues, salía. Pues claro, salía. A ver, vamos a recordar cómo era este nivel. Aunque yo no he sido el diseñador del nivel, es cierto que, 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 que es complejo. Así que no, no, tiene su, tiene su gracia el nivel. Con lo que tenemos que tener muy cuidado con los momentos que hacemos. Para no quedarnos bloqueados, es que hay que empezar el nivel desde 0. Con lo que es súper importante. Ir con cuidado. En este caso, por aquí. Y sin embargo, creo que ya la he liado. Vamos a ver si lo puedo solventar de esta forma. A ver si lo podemos solventar, ¿eh? Voy a intentarlo. Voy a intentar solucionarlo. No sé si voy a poder. Sí que voy a poder, pero he hecho unos tantos momentos de más innecesarios. Así no empezamos el vídeo de nuevo. Así. Solucionado. Así. Perfecto. Perfecto. Y aquí empezamos para abajo. Perfecto. Solucionado. Con lo que ahora simplemente tenemos que ir empujando las cajas. Y este no voy a corregir porque la he liado antes y no me gustaría mover a empezar a nivel. Ahora. Ya está. Una vez llegado a este punto, ya vais a ir empujando casas de forma fácil y sencilla hacia las cruces. Y así sucesivamente con todas las cajas, ¿de acuerdo? Siento que el vídeo será un poco largo, pero bueno, el puzzle que desea es un poco largo, con lo que si tengo que mostrar toda la solución, implica una cantidad de movimientos un poco elevada. Voy a hacer una trampa que es forzar el botón next, ¿vale? Simplemente voy a hacer lo mismo. Verás que el botón nivel número 9 es muy parecido al actual. Lo del botón negro es una trampa que tengo aquí, que puedo hacer yo, pero en verdad no se puede hacer. Y aparte no repetir todo el nivel cuando falto en la caja, ¿de acuerdo? Pues aquí tiene una estructura muy parecida a la anterior, lo único que hay como aquí una pequeña distancia de un muro y aquí también se ha introducido más despacio. Con lo que es un nivel, aunque muy parecido, pues tiene una lógica un poco distinta, ¿de acuerdo? Con lo que voy a ir introduciendo. Si os parece, para no hacer muy extenso el nivel, tiene una complejidad muy parecida con lo que se tiene que ir metiendo las cajas aquí, por aquí, y sin más. O sea, voy a hacer la misma trampa para no tener que aburriros un poco en el vídeo, ¿de acuerdo? Y el nivel 9, el nivel 10, simplemente es un nivel final en el que jugador, no en la dificultad, sino en la disposición bonita. Si os fijáis, aquí hay un D-End, al final vamos, no tenemos ninguna dificultad, simplemente es para informar al jugador que el juego ha terminado y así simplemente el juego ha acabado. De esta forma, una vez terminamos el juego, empujamos todas las cajas a ver si no tengo que jugar. Simplemente he creado un recorrido desde la T, a la H, a la E, a todas las cajas que hay en D-End, para que el jugador vaya completando y así sepa que el juego, es como una especie de cajas, pero al oculto, digamos, de su cobalt. Y nada, aquí no lo vemos porque he hecho un recorte un poco de la pantalla un poco extraña, pero nada, que agradezco que hayáis jugado a mi juego y aquí podemos ejecutar el kit, que en este caso no sucederá porque estoy haciendo el vídeo desde la ventana del game. Muchas gracias.